Los deudos de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos saludaron la revocatoria del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Los deudos de los crímenes en la Cantuta y Barrios Altos saludaron el fallo de la Corte Suprema que anuló el indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió a Alberto Fujimori, quien había sido sentenciado a 25 años de prisión por estas matanzas. La resolución nos devuelve la tranquilidad que hemos sido escuchados, y nos sentimos respetados por un sistema de justicia. Para nosotros han sido días de incertidumbre frente a este negociado en lo que se convirtió el indulto, expresaron. Asimismo la abogada Diana Coz señaló que los deudos han recuperado la justicia que se les fue arrebatada, luego que Alberto Fujimori recibiera el indulto y la gracia presidencial tras una presunta negociación con el gobierno para evitar la vacancia de PPK. En otro momento de la conferencia, el abogado Jorge Bracamonte señaló que no es un motivo de celebración, sino más bien de reconciliación con el país y la justicia, dado que ahora pueden estar seguros de que hay instancias para guardar el derecho de las víctimas. Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de la Cantuta, sostuvo que con este fallo del poder judicial recuperan la tranquilidad que se les fue arrebatada en la Navidad del año pasado. Asimismo, expresó que la resolución de Sirve para comprobar que han sido escuchados por una instancia judicial. Como se recuerda, la noche del 24 de diciembre, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario a Alberto Fujimori, días después que un bloque de congresistas afines a su hijo Kenji votara en contra de su vacancia en el Congreso. La masacre de la Cantuta tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori, un profesor universitario y nueve estudiantes de la alimeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados y desaparecidos por el destacamento Grupo Colina, pertenecientes al ejército peruano.